Los habitantes del corregimiento de Potrerito en el municipio de Jamundí reportan fuertes combates en la mañana de este miércoles. Al parecer se trata de un hostigamiento contra la subestación de policía. Según las autoridades, por ahora no se registran heridos y en ese momento tropas del ejército se despliegan en el sector. Y mucha atención porque también hay reportes de una detonación por la posible instalación de una moto cargada con explosivos cerca al parque principal. Es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en minutos desde Jamundí. En la primera del día también les contamos que a esta hora se registra un fuerte hostigamiento de grupos armados ilegales en Cajibío, en el departamento del Cauca. El ataque que inició esta madrugada en la cabecera municipal y que quedó grabado en cámaras de seguridad se traslada en este momento hacia la zona rural. ¡Gracias!